¡Suscríbete al canal! Los únicos requisitos que hay es estar suscrito a mi canal, darle like a este pedazo de vídeo y comentar, participo, ¿vale? Y con esos requisitos ya estáis participando y recordad que si traéis amigos y dicen que menos de vuestra parte, tendréis más posibilidades para ganar. Así que nada más que decir, aquí os dejo con un truco bastante bueno que es para sacaros fuera del mapa. Así que espero que lo disfrutéis dentro de vídeo. Vale, chavales, os traigo por aquí un truco, ¿vale? Para... de esta isla, ¿vale? de donde estamos, ahora mismo no acuerdo cómo se llama esto, para irnos a esta, ¿vale? El truco es bastante sencillo, lo único que tenéis que hacer es, aquí donde pone selección de equipo, ¿vale? Vais a tener que cambiar aquí a equipo 2, le damos a aplicar, ¿vale? Luego, volvemos a hacer lo mismo todo rápido, pero rapidísimo y se nos quedará en el cielo, ¿vale? Ahora lo comprenderí mejor, así que... Ahí estamos, chavales. ¿Vale? Lo habéis visto, ¿no? Ya me ha salido muy rápido y tenéis que hacer, ¿vale? Y ya saldrá, como veis, estamos aquí y no ves, perdonadme. Así que vamos para la isla, ¿vale? Y ahora, ahora cuando llegaremos a un punto, ¿vale? En el que el personaje se nos caerá y tendremos que abrir el paracaídas lo más rápido posible. Pero bueno, ya os digo que se llega bastante fácil. A ver si nos abrirá el paracaídas, que tiene que ser por aquí. Va a ser ya, ¿eh? Seguid preparados. A hacer minaturita por aquí, ¿no? Ahí está. Vamos para adelante y ya nos caeremos. Ahí está, activamos paracaídas, ¿vale? Y ahora hago un pequeño corte y ahora nos vemos, chavales. Gente, ya estamos llegando, ¿vale? Venimos de allí. Ahí está todo. Llegamos ya al mapa. Y esto pues lo podéis utilizar en vez de meteros a patio y que dure solo una hora. Hacéis este truco que tardáis mínimo, lo que sé, 10 minutillos echarle o incluso menos. Y tenéis 3 horas y pícolo para hacer lo que queráis. Ahora aquí podéis picar, coger armas, de todo. ¿Vale? Así que vamos a venir por aquí. Vamos a picar algo para que lo veáis. Ya está, ya hemos llegado. Como veis podemos picar y todo. No sé si hay daño de caída tampoco. Vale, pero son las configuraciones, ¿vale? Quitaros lo del daño de caída y todo eso. Para que podáis... Porque no sé si... Sí, 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 sí. Ahora lo enseño, ahora lo enseño. Bueno, aquí... Bueno, la arma, ¿dónde está? Aquí está. Aquí ya podéis jugar y tal. Entonces, da igual si morir, ¿vale? Vamos a suicidarnos. Perdón. Vamos a suicidarnos y veréis lo que pasa. Como veis, aparecemos aquí. Y no pasa nada. A la otra isla no reaparecemos. Ya si os canséis de aquí, pues... Muy fácil de volver a la otra base. Botón opción. Volver a la central creativa. Y así volveréis. Ya que estamos aquí, vamos a utilizar el ganchito este. ¿Por qué se me ha quedado pillado? Vamos a ver, se me ha quedado pillado, pero bueno. Como veis, es un truco que mola bastante, ¿vale? Tenéis tres horas para hacer lo que vosotros queráis. Seguirá. A ver si queda. Vamos a volver... Ahora volveremos a la base. Y ya está, gente. Recordad que en este vídeo es el sorteo, ¿vale? Y ya sabéis los pasos. Tenéis que estar suscritos al canal. Activa la campanita. Dejad un like a este vídeo para participar. Y comentar. Participo. Con eso ya estaré participando. Y este viernes... Te daré los resultados del torneo. No, este viernes no, perdón. El domingo tendréis los resultados del torneo. Así que... Nada más. Recordad que también si vienen amigos de parte vuestra, tendré más posibilidad de ganar. Así que he dicho esto, espero que os haya gustado este pedazo de truco. Que yo creo que está bien. Y ya, pues... Nos vemos en el vídeo del viernes. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Gracias!